Vigila que nadie entre. ¡Julieta! Déjame, déjame en paz. Yo no te he hecho nada. Ay, pobrecita. Que tu mamá te dice todos los días lo valiosa e importante que eres. ¿Pero qué crees, niña? Eso aquí no cuenta. ¿De qué hablas? Pues, yo no vengo para molestarte, ¿sabes? Solo vengo a platicar contigo. ¿O qué? ¿Eres tan importante para no hablar conmigo? Yo no me creo nada. Se lo voy a decir yo. Ey, ey, ey. Ahora dime. ¿Cómo es la frasecita que dices en la publicidad de la tele? ¿Para qué? Ay, parece que no lo entiendes. ¿Haces lo que te digo o te corto esta cara perfecta que tienes? No tiene derecho. ¡Habla! Los jugos frutales me hacen feliz. No, bueno, si sí eres una ñoña. Y seguro te han de haber pagado muy bien por decir esa babosada, ¿no? Dime, Julietita. ¿Te pagaron bien? Dame dinero. No querrás llegar tarde a tus clases, ¿verdad? No me puedes prohibir nada. Ey, 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 ey. ¿Intentas escapar? Te puedo romper el brazo. Así que tú eliges. Abres la boca, Julieta, y te corto la cara. ¿Me entiendes? A ver si así consigo que Martín te quede fijarse en esto. Porque él es mío, ¿lo oyes? ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? Julieta, ¿por qué llegaste tarde? Disculpe, profesora. Tuve un percance en el baño. Ya sabe. Cosas de mujeres. Bueno, ya, ¿no? ¿De qué se ríen? Bueno, ya, ya, ya. Silencio. Que sea la última vez, Julieta. Debemos respetar las reglas que pusimos, ¿ok? Sí, profesora. Ok. Vamos a seguir. Necesito que copien esta línea de tiempo. Nos va a ayudar mucho a prepararse para el examen de mañana. ¿Haces lo que te digo? ¿O te cortas la cara perfecta que tienes? Hija, vente a cenar que ya está la cena. No tengo hambre. Julieta, ya sabes que no me gusta que te encierres en tu recámara, ¿eh? ¿Y ahora tú por qué tienes esa cara? No, no por nada, mamá. Pues entonces vente a cenar que se enfría. Ya te dije que no tengo hambre. Nada de anorexia, sí, Julieta. No me gusta que me vengas con esos inventos. Vente a cenar que mañana tienes el examen. Y por la tarde la audición, mija. Mamá, no soy anoréxica. Entonces, ¿por qué hace días que no quieres comer? Ah, ya sé lo que te pasa. Tienes miedo por la audición, ¿no? No te preocupes. Ay, audiciona para una telenovela es igual que para un comercial. Además, mija, tú eres talentosa. Estás bellísima. Ya. Mamá, no es por eso. A mí no me engañas. Y por algo soy tu madre. Aunque yo prefiero que me consideres tu amiga, hija. Pero no tengas miedo. Ya te dije que no es por eso. Si por mí fuera, no haría más castings. No quiero ser actriz, ¿me oyes? No quiero volver a salir en ningún lugar. Yo quiero ser normal. Hija, pero ¿de dónde sacas eso si tú amas actuar? Y con tu belleza, lamentablemente, tú no puedes ser normal. Naciste con estrella, hija. Tienes que sacarle provecho, ¿eh? Mira, si yo hubiera tenido tu talento, hoy día sería una gran actriz consagrada. Mami. Y si cambié de opinión. Además, ya ni siquiera me llevas a las clases de teatro. Ay, tú sabes que andamos cortas de dinero, hija. Y lo que me pasa a tu papá por mes, pues no es suficiente. Y yo, ya ves, no puedo conseguir trabajo. Sí, ya lo sé. Mira, no te quiero presionar, hija. Es lo último que haría en mi vida. Pero, mija, no te lo pediría de verdad si no fuera porque es tu vocación. ¿Eh? Bueno, entonces vente a cenar porque te hice tu platillo favorito. ¿Eh? Sí. Ya voy. Ok. ¿Qué pasa, María? Julieta, abrieron una página en Facebook donde dicen cosas horribles y humillantes de ti. Me llegó por correo la invitación para formar parte. ¿Qué? Búscala. Se llama Todos contra la idiota de Julieta Suárez. ¿Cuál danla? No me lo puedes negar. No. No, María. Te digo que no es ella. ¿Entonces quién? Pues, pues no sé. Julieta. ¿Desde qué hagas cena, niña? María, te tengo que dejar. Después hablamos. Julieta Suárez. ¿Qué onda, Julieta? Cara de galleta. Suena bien, ¿no? Ayer lo leí por ahí. Ya déjame en paz, Aldana. ¿O qué? Quiero que quites la página de Facebook donde dice cosas horribles de mí. Todas son mentiras. No sé de qué me hablas. ¿Por qué me haces esto? ¿Yo qué te hice? A existir. ¿Sabes qué? Te voy a hacer la vida imposible hasta que aprendas. Hasta que aprendas. ¿De qué hablas? Aprender que en esta vida todo se paga. Tú tienes todo, ¿no? Te crees mucho porque eres linda, porque tienes dinero. Porque te haces la actricita. Pues, ¿sabes qué? Todas las actrices son unas ligeras. Y eso es lo que eres. Una cabeza hueca y malcriada. ¿Y qué crees? Eso yo te lo voy a curar. Aldana, estás equivocada. Mi vida no es como tú, ¿crees? Mis papás están divorciados y no tenemos dinero. Sí, sí. Y mamá me presiona. Sí, sí, ay, qué triste, qué triste. No sabes qué mal me siento. Mira, si tienes problemas en tu casa, en serio lo siento mucho. Pero yo no tengo la culpa. Eres una idiota. ¿Qué onda, Juli? ¿Todo bien? ¿Y qué? ¿A mí no me saluda? ¿Qué onda, Aldana? Oye, ¿estudíaste la linda del tiempo? Es que yo me perdí. ¿Me echas una manita? Sí. Julieta, ¿tienes alguna duda? No. No, es que no me siento bien, maestra. ¿Puedo salir? Cuando termines el examen. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero está en blanco. ¿No has contestado nada? Es que no estudié, así que para qué simular. ¿Ahora sí me puedo ir? Julieta, ¿sabes que este examen se promedia con tu nota general, ¿verdad? Sí. Te puedes ir. Terminé mi examen y la maestra me dejó salir. ¿Qué te pasó? Nada. Comí algo que me cayó mal. Ya no tienes que cubrirla. Ya sé que Aldana fue la que subió la página al Face. Y Jessica se descontó a todos los chavos por mensaje. Tienes que denunciarlas. No. No, no puedo. Claro que puedes. Si quieres yo te acompaño con la directora. No, María. Deja las cosas como están. Tengo miedo de lo que pueda hacerme si hablo. Pero... Pero Julieta. Ya basta. Yo sé lo que hago. Yo creo que lo mejor será ignorarla y no darle importancia. Y... Pues si me atacan, pues seguirla en la corriente. Ya con el tiempo se va a cansar de mí. Pero es injusto y humillante. Ya lo sé, María. ¿Cómo crees que me siento yo? ¿Pero qué quieres que haga? Intenté razonar con ella y no hay modo. Te digo que... Pues que lo mejor será ignorarla y ya. No, yo no creo. Ven, Irma. Se tuvo que ir de la escala por culpa de Aldana. Ven de dónde viene. Su papá está en la cárcel. Sus hermanos es uno peor que el otro. Son unos... Unos criminales. Tienes que reaccionar. Ella... Ella creció rodeada de pura violencia. Pero me dijo que si hablaba me iba a cortar la cara, María. ¿Qué? Yo misma la denuncio. No. No, por favor. No creo que llegue tanto. No quiero meterte en esto, María. Así que... Por favor, prométeme que no le vas a decir a nadie. Ok, pero tú prométeme que te vas a cuidar. No me gusta nada de esto, ¿sí? Te lo prometo. Sí, dime, mamá. Voy a la casa. Sí, mamá. Claro que me acuerdo de la audición. Es a las cinco. Ok. ¿Qué te dije? Te advertí que no abrieras la boca. Pero... Pero no le dije a nadie. ¡Mientes! Se lo contaste todo a María cuando fueron al baño. No, no, no. Hablamos de otra cosa. Ah, ¿sí? ¿Y de qué? De mi audición. Es que por eso estaba nerviosa en el examen, porque... Pero, por favor, no le dije a nadie. No me hagas nada. Eres patética. Préstamelo, ¿no? Luego te lo devuelvo. Es que tú y yo saco fotos, ¿no? ¿Y filma? Pues... Me pregunto cómo se verá. Jessica, escupe tu chicle. Sonríe, Julieta. Tonta. Me arruinaste la foto. Agárrala. ¿Otra vez? No. Suéltame, por favor. No me hagan nada. No. Déjame. Es una estúpida. Mar, Julietita. No. 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 Reina. No. No. Déjame. No me hagas nada. Suéltame. Suéltame. No, espérate, que no te quedo bien. No. Ahí está. Suéltame. Ahora sí quedaste perfecta para tu casting de actriz. Suéltame. Seguramente sí te dan el papel, reina. Suéltame. Vámonos, Jessica. Te va a quedar padrísimo en tu página. Ay, qué menza. Hola. ¿Julie? ¿Julie? Abre, hija. Ábreme. ¿Por qué entras sin saludar, eh? ¿Qué te pasa, hija? ¿Te sientes mal? Déjame en paz. Dios, Dios. ¿Cómo me quito esto? ¿Cómo me lo quito? ¿Qué álbum? ¿Qué álbum? ¿Qué tienes, hija? Ábreme la puerta. Julieta. No te voy a obligar a salir, pero en una hora tenemos audición. Así es de que te me pones las pilas, ¿eh? No, no, no voy a ir. No puedo ir. Hija, ya confirmé con el director de castings. No se esperan. Te me sobrepones a los nervios de una vez, ¿eh? No voy a tolerar que bajen los brazos ahora cuando estamos juntos de lograr lo que siempre quisimos. Me voy a quedar fea. Muy fea. Muy fea. Muy fea. Hija, ya, por favor ¡Contéstame! ¡Ábreme la puerta! ¿Qué hiciste? ¿Te volviste loca? Lo hice para que ya no me molesten más Es que mírate nada más ¡Estás horrible! ¿Qué vamos a hacer ahora, eh? Tenemos la audición No, mamá, ya no Yo te dije que no quería ir Pero no me escuchas ¡Nunca me escuchas! ¿Ah, no? Bueno, pues dale Ahí estoy, te escucho